Los dos procesos selectivos que en el día de hoy se ha abierto su plazo de presentación de instancias. Uno, en primer lugar, de trabajador social, en base a la orden de 18 de abril de 2020, por la que se financia una serie de ayudas a las entidades locales, entre las cuales nosotros nos beneficiamos y hemos dedicado, pues, el 32%, casi el 33% de esa ayuda del Fondo Social Europeo para reforzar los servicios sociales comunitarios que presta este ayuntamiento. De la misma forma, y a través de otro programa, en este caso, para el refuerzo de la gestión y de la tramitación dentro del programa Remisa, también en el ámbito de los servicios sociales comunitarios, hemos puesto en marcha, en este caso, para administrativo, de administración, conforme a otra de las órdenes que nos admite, que nos habilita a este tipo de contrataciones temporales, con el objeto, como decía, de reforzar esos departamentos de bienestar social, que está asumiendo, pues, como saben, una carga de trabajo más importante. De esta forma, pues, nos adherimos a esa posibilidad a través de la que nos permite la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía. Pues, de esta forma, el Ayuntamiento de Linares nos adherimos a ella y podemos poner en marcha este proceso. Estos dos procesos se enmarcan dentro de unos procedimientos de urgencia, que lo que nos permiten es acortar los plazos, tanto del proceso selectivo como de la publicidad que se les da. Y, por esto, desde el Ayuntamiento de Linares rogamos que se les dé la máxima difusión posible a estos procedimientos, puesto que tan solo tienen un plazo de cinco días hábiles para presentar la instancia. Dentro de esta excepcionalidad, pues, también un poco comparando con otros procesos selectivos, pues, no solo nos encontramos con un proceso mucho más ágil, sino que es la forma de provisión, es la de concurso de mérito, es decir, no hay examen para que la gente no haya ninguna duda, sino que se evalúan los méritos, la titulación, la formación específica en programas, en el caso de los trabajadores sociales, como el programa SIUS, que es una aplicación informática que utilizan dentro del Departamento de Bienestar Social, o, por ejemplo, la titulación, tener una titulación superior a la requerida en el caso de los administrativos. Son, como digo, méritos que serán evaluados para seleccionar a las personas más idóneas que constituirán esa bolsa. También, como novedad respecto a lo que normalmente hacemos, pues, se encuentran esos plazos preclusivos, es decir, tan solo cinco días para presentar instancias y que la presentación es, vista las circunstancias en las que nos encontramos, una presentación de instancias telemáticas. Es decir, a través de la sede electrónica, del registro electrónico del Ayuntamiento de Linares, es como las personas, los candidatos que así deseen participar en esta candidatura y presentar su candidatura, pues, es como tienen que presentar la documentación. En caso de que hay tres medios principales para acceder a la sede electrónica, que es el certificado digital, que es el que nosotros recomendamos siempre. En caso de que no lo tengan, tienen el DNI electrónico a través del lector USB que se conecta con su ordenador. Y el tercero es que hace poco habilitábamos la plataforma clave de la plataforma estatal para identificar a las personas. Y, aun así, en caso de que ninguno de esos sistemas lo tenga disponible el posible candidato, se ha habilitado una dirección de correo electrónico, que es ayuntamiento linares, arroba, aitolinares.es, la abreviatura, aitolinares, para que se puedan presentar la documentación que, de una forma argumentada, pues, nos indiquen que no puede ser presentada por la vía telemática, que digamos que es la principal, esa vía sede electrónica con tu certificado digital. El proceso selectivo para esas dos bolsas se resume en un concurso de méritos en el que para el trabajador social se va a valorar la experiencia profesional en la misma categoría en administraciones públicas, la formación específica en la aplicación CIUS y la participación y superación de otros procesos selectivos. Y, para el procedimiento selectivo de administrativo, se va a valorar la experiencia profesional con la misma categoría también en administraciones públicas, la formación en ofimática, formación específica, y que tengan, en este caso, una titulación superior a la requerida, pues, va a ser uno de los méritos que vamos a tener en cuenta para ese proceso selectivo. Nosotros nos encontramos con la dificultad de que esta convocatoria, pues, se puede hacer de este modo, con un concurso sin examen, puesto que son puestos de trabajo temporales y que están, de alguna forma, circunscritos a programas externos, ¿no? Una financiación externa afectada por la, en este caso, por el Fondo Social Europeo y por la Junta de Andalucía. Para procesos propios, nuestros procesos, digamos, duros de funcionarios de carrera, de incluso algunas bolsas que aquí se realizan, este tipo de proceso selectivo, de procedimiento por concurso de méritos, no es el adecuado, ni en algunos casos sería hasta ilegal. Entonces, eso, pausando y esperar hasta que sea posible realizar una oposición, como todo el mundo entendemos, ¿no? Con exámenes o varios exámenes. Para ello, pues, estamos planificando nuestra incorporación de personal, intentando que sea lo menos lesivo para el interés general, pero, bueno, con dificultades, hay que reconocerlo. Y, aun así, creemos que este año todos los procesos selectivos que nosotros nos comprometimos, policía, técnico de emergencia, etcétera, etcétera, van a ir saliendo. Bien, es cierto que estamos siempre sujetos a la evolución de la pandemia y a la normativa estatal que, bueno, que nos vincula y que, por ejemplo, nos dice que hasta que nos pasemos a una fase 3 va a ser muy difícil poder reunir a ese número de personas, aun cumpliendo con las medidas de seguridad. Entonces, que estamos un poco sujetos a las circunstancias, pero esperamos que todos aquellos procesos que nos comprometimos, pues, esta Administración pueda llevarlo a cabo porque son fundamentales para la institución.